¡Qué guapo! Niega Romance con Ana Claudia Talancón y Dulce María. Vamos a ver qué dijo. Son varias las listadas para que sean los nuevos prospectos en Romance con Poncho Herrera. Primero fue Dulce María, con quien se le vio muy agarradito de la mano en diversas ocasiones. Pero el mismo Poncho nos dice... Somos amigos, somos amigos y los amigos se agarran de la mano.